Entonces, ¿por qué si los directores de instituciones pagan sus pólizas, por qué los ministros y viceministros no? Qué fácil es hablar, ¿verdad? Qué fácil es hablar, francamente. Perdón, con todo respeto, creo que usted no está conociendo el procedimiento de la administración pública. No es cierto que solo los ministros, no es cierto que solo los presidentes ejecutivos o que el presidente de la república. Si es cierto que los ministros y los presidentes... Los que menos, más bien, don Oscar, los que menos, los que menos, los que menos, los que menos, los que menos... Eso no es cierto, eso no es cierto. Lo que sí es cierto es que los ministros... Liberar progresista. Es irrespetuoso de parte, doña Pilar, venir y poner ejemplos de que los diputados no nos pagamos el tema este de los periodistas. Y nosotros no hemos pedido los periodistas, pero los reciben, los reciben, y eso nos cuesta 24 millones de colores al mes que paga la asamblea. Al año, perdón. Esa póliza vale medio millón de dólares. Esos son 250 millones de colores. 250 millones de colores. Quiero escucharlo, doña Pilar. Eso no es nada. Que lo paguemos, que lo gastemos, que los costarricenses no se den cuenta cuánto era. 500 mil dólares. 500 mil dólares. Eso es muy diferente a 12 millones de colores. Ya ve lo que es la vida, doña Amelia. Le preocupa 260 millones, pero no le preocupa 11 mil millones. 12 millones de dólares entregados gratuitamente a las universidades. No tienen que ver, no tiene que ver una cosa. Claro, es dinero público, María Marta. Es dinero público. Los funcionarios se van a sentir mucho más seguros y respaldados si tienen esa política. Seguros y respaldados para hacer corrupción. Esto es no una formación para la corrupción. Es una barbaridad. Este gobierno ha llevado a límites que nunca habíamos visto. Es un descaro utilizar la plata del Estado para proteger a los corruptos en el poder ejecutivo.